Biblioteca Público acaba arriba a toda la gente, especialmente para nos mochanar con la casa actualmente. Riba en el sitio web www.bnkcurosaw.com, en el link de e-book, voy a subir y enviar algún book con aquella de post para que nos mochanar por lesa. Algunos bookes nantes, Gino y Gina, amigo de corazón, van a querer descubrir Cursaw, Ubuntu y Hopi Mas. Más que cuando hay una fecha para comenzar, muchos no se siguen haciendo conocimientos carpi, y no pueden subir el sitio web de Biblioteca para que no se sigan. El gobierno de corazón ha recordado que el truco de pan en el restaurante puede operar normales a la hora de estipular, pero únicamente para entregar pedidos en la casa. Más que un día libre, pero tu regla te queda cuenta. Están con que abri para traja, meses sigues tu regla de la infigente. Más que un día libre, tu actividad que te hará en el día que queda cancelada. Esa que está cuenta tanto en Holanda y también como en Isla del Reino. COVID-19 ha puesto el mundo para que tú y no por bien juntos actualmente para actividad. Por lo que te diré, otro año que yo os que es actividad aquí te sigue. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!